¡Vamos a bailar una de las grandes del Miguelón! ¡Qué bonito tema cuando no pasa de moda! ¡Vamos a bailar! ¡Yeah! 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 ¡Sale, viejo, sale! ¡Vamos a bailar con Zambor! ¡Vamos a bailar con Zambor! ¡Yeah! 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 ¡Vale! ¡Sale! ¡Oye, qué rico! ¡Vale, este es el mejor recorrido para la familia más sabrosa! De Toluca, la familia Palacios El más sabroso ¡Este es el deseo! El más sabroso De noche salimos para apoyar a Miguel Ojo Los baby de la UAM El Winnie Pooh Humberto por 20 Hoy el tema de Pallé para Suri Zadahí Miguel Martínez El más sabroso Oigan la tomatilla, oigan la bulla, oigan la tomatilla Baile la cuña, la cuña campesina Baile la cuña, la cuña campesina Para el 113 El más sabroso Vengo para mis niños, Rony Vengo Para Fernanda, Berraco, Liedres, un 16 Barrio Copunín En Gimayla, 0822 Brian, Lila, sur 17 Nada más en todas las rolas Que yo también las voy a reportar En todas ¿Cómo dice? Quiero un saludo Una realidad Bása, yoga, 13 La familia Cotisabrosa Hasta en la actividad Palepigui, el famoso Blas Palepigui, el famoso Toño El más sabroso Miguel Martínez Ojo Oigan la bulla, ya se va mi especulazo Oigan la bulla, ponemos el cuatro Oigan la bulla, potencial Ayer en la morderia, al morolla del río El más sabroso Baile la cuña, la buena quemada, oigan la mentira Bueno, el tema de los sabores deseos para las Juanitas Propiedad de Miguelón, Martínez García Y la familia más sabrosa, la dinastía Peñalosa Lo que es suficiente para mi amor, luz Y para los estacionarios de la calle, ya nos pusimos el cumbia Desde que salgo de mi casa, pido mi relación Los estacionarios de la calle, cari La chafarrita de sabor para Miguel, Martínez Sampón, suave La cumbia campesina, suave Dice para la doble S y la dinastía Fernández El capullo con sentido Perico, en el quick risófono Para Perico Isma, Benchegato Ayopanta y el capullo con sentido Perico en el quick La grisófono y manguera Y la morena, el más sabroso Antes haremos extraños, incorrectos Irreconocibles Somos famosos y reconocibles Multisabrosos La famosa Vicky Para el famoso Toño La famosa Bellaquita La famosa Bellaquita La famosa Bellaquita La famosa Bellaquita Baile en la f*** La t*** La t*** La t*** Mi ciudad c*** Buenas noches, buenos días Buenas noches, buenos días Buenas noches, buenos días Buenas noches, buenos días Buenas noches, buenos días